Estamos en un nuevo episodio presentado por Triust, obviamente, de estar cansado. Aunque no me cansaba, pero bueno, hemos entrado y... Bueno, hoy estamos en otro vídeo de Trikemones, chicos. Ahí va la comida, ahí va la comida. ¡Ostras! Tenemos mucha hambre. Bueno, esto no lo sabíamos. ¡Eh, tío! ¿Qué vas comiendo Trikemones en el ordenador? ¡Mira! ¡Uh! ¡Esta es mi pantallita! ¡Eh, mirala! ¡Esta es mi pantallita! ¡Esta es la tuya! ¡Qué chondea tengo! ¡Me encanta! ¡Eh, mira! ¡Vale! Esto es lo que hicimos... ¡Hola, perros! ¡Sí! ¡Vale! Los encontramos en el bosque, los adopte, ¿vale? Que tenía dos huesos y... ¡Cuidado, zombie! ¡Zombie! ¡Socorro! ¡Cerdo, ayúdame! ¡Ostras! ¡Ostras, los perros! Vale, seguimos, seguimos. Estábamos hablando de unas cosas. ¡Sí, sí, sí! Vale, y chicos, esta es mi habitación. Los perros... ¡Eh, venga! Yo he regalado toda la casa, porque mirad, ¿os acordáis de que... Vale, chicos, tengo uno que se llama cacao. ¿Qué es el verde? Y este... no me acuerdo, no me acuerdo. Voy a pensar uno. Piña, piña, piña. No, era... limón o algo así. Era lima. El verde era lima y el amarillo de cacao. No, era al revés. Era al revés. El verde era lima y el amarillo de cacao, que me lo dijiste tú, sí. No, porque lima no me... no es hoy. Entonces me dijiste lo de que correas cambiadas. Por eso, mira, aquí tengo comida. ¿Quieres comer algo? Yo sí, ¿eh? Bueno, tengo aquí comida. Qué rico. Pero no toda cocina. Bueno, sí, tengo la patata cocina, ¿no? Ah, unos... Unos dos pollos... Tengo muchas cosas. Y un bacalao. Tengo muchas cosas, así que la voy a cocinar. Vale, a ver, chicos, antes de venir a casa de Borja Quemón, he estado jugando a la Play en mi casa y, ojito, porque, vamos... Ahora, si me veis que he agotado un poco mal... Es que está así. Pues será por eso. Está cansado. ¿Qué es que...? No, es que es por los controles. Y aparte estamos grabando a las diez, ¿vale? De la noche. O sea, hasta... Antes de ir agotando. No, 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 antes, no, antes de cenar. Sí, lo has bien dicho, pero bueno. Voy a cocinar aquí comida, ¿vale? Si quieres cocinar algo, traelo que lo metemos en un... La gula estaba en el cofre de abajo. Igual, pero luego sacó la de uno. No tenía ninguno. Oye, ¿sabes de qué youtuber es esta cancioncita? Abajo. ¿Aquí? De Omg. Vale, tenemos todo, como recordáis. Oye, ¿no sabéis que youtuber lo tiene en su introducción? Manocraft. Sí. Yo la he venido muchas veces antes de ser youtuber y cuando lo era. Yo también. Yo lo veo muchas veces en casa de los cofos y todo eso. Bueno, os voy a contar lo que he tenido. Chan, 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 chan. No sé si lo habéis visto, pero aquí tengo. Sí, una floristería, chaval. Los brotes de jungla que nos dieron al principio del mundo, del cofre. Primero los reproducimos y luego hemos cogido... Y si decís dónde están, los talamos. Vale, vale. Y los recogimos y tal y cual. Y aquí nos falta poner la mesa, pero no será con el diamante que tenemos. Nos falta. Necesitamos obsidiana, tal y cual y tal, Pascual. Eh, mira, aquí tengo yo una pecera, pero es que los peces no se ven. No sé por qué. ¿Habrán muerto? No sé. Ah, yo tenía pecera. Sí, eso los burcó, eh. Pero se me borraron los datos, chicos, y perdí la pecera que tenía junto. Ay, mira, me he hecho un baño, ¿vale, chicos? Mira, 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 mira. Mira qué tecnología de baño. Ese baño es de todos, eh. Ya, bueno, pero está en mi piso, ¿no? Es mi baño. Eh, mira qué tecnología que puedo hacer. De todos, porque es el único, eh. Mira qué tecnología... Uy, espera. Y mira qué tecnología que hago, Popó. Vale, no. Y aquí tengo mi... Mira, 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 mi ducha. Pero, chicos... No me ahogo, mira. Chicos, que sepáis que estamos haciendo tres series más. Estamos preparándola, ¿vale, chicos? Preparando los mundos. Y yo antes por el balcón, he hecho así, me había puesto encima de la valla y había... Le había dado dos veces a la X, pero pensando que estaba para construir. Porque os voy a decir un pequeño spoiler de mi serie, de mi serie, que va a tener una ciudad... Y puede que haya más personas, o sea, puede que estén cinco, o sea, pueden que estén veinte y algo amigos nuestros. Ay, no sé si tengo huevos. Así que, ya veré. Bueno, eso será dentro de mucho, cuando pongan PS Plus gratis. Entonces, haremos todo esto, lo haremos, os lo juro. Creo que los rius han puesto demasiados huevos. Han puesto veintiséis. Tú pon huevos, y si eso, dale con huevos. Me pego. Soy malo. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ya lo sé, que no se va a escapar. Digo, que no se va a escapar ninguno. Uy, que no. Se ha escapado uno. Bueno, tampoco va a estar... Pon a tus perros sentados. Vale, pero eso lo pongo aquí en la... Bueno, esto va a ser para llamas, ¿vale? Porque recordad que tenemos una... Una... De momento, metad los perros ahí. Claro, claro. Bien, perritos. No sé si habréis oído el silbido. Es que estoy cansado y no me sale, ¿vale? Pero... Bueno, queremos que dejéis unos likes, pero enormes, enormes, enormes. Porque es que vamos a hacer un secretito. ¡Vamos a poner retos! Sí, sí, sí. Nos podréis dejar... El primer reto son siete likes. Si llegamos a los siete likes, el próximo vídeo serán... Oye, no ríais, que muchos youtubers dicen que son mil likes la mínimo. Pero bueno, es que nosotros somos noobs de momento, ¿vale? Y vale, chicos, yo conozco muy bien a Miki Crack y le envío un correo... O sea, si no sabéis quién es Miki Crack, es mi perro que lleva la correa amarilla. Es que tengo uno. Bueno, esos son anuncios de la música. No, 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 no es un anuncio, es un youtuber que está escribiendo. Ay, a mí también me ha pasado. Que la música está en un youtuber. A ver, para aquí, anda. Un momento. Vale, 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 un momento, ahora volvemos. Vale, ya está, un momento. Ya está, ya hemos vuelto a poner la música. Es que nos ha salido un vídeo de otro, ¿no? No nos pongáis... Eh, a ti también se te ha apagado y... Ah, no. Es que está... Espera. Mierda, que te lo he apagado. Un momentín. Vale, ya volvemos. Y os vamos a enseñar una cosa. No, no, no. Primero vamos a enseñar el balcón que tengo yo, que es un balcón súper chulo. Bueno, que sí que es un balcón. ¿Vale? Le ha costado mucho, se ha caído mucho. Me he caído mucho al construirlo, ¿vale? Y lo ha construido poniendo... Escaleras y bloques. Y no sé si lo habréis visto un poco ya, pero mirad lo que he hecho con el lana y carbón. Eh, se ve algo ahí detrás. ¿Qué? Se ve algo detrás, aparte del Godofredo. Vale, pero... ¿Tú cuándo lo construiste, te fijaste? No. Bueno, estabas en la idea del Kirby. O sea, en un principio lo queríamos construir hoy en el mar. Creo que son calabazas. Lo miramos mañana, ¿vale? Que es de noche, ¿vale? Pero... A dormir no quiero que venga ese fantasma de mierda. Es verdad, el fantasmita, ¿eh? El fantasmita toca raíces. Yo no quiero ser... Yo no quiero ser... Un... Dos... Buster. Nanananananana... Nanananananana... Yo no quiero. Yo quiero ser youtuber. Dios santo, venga. I want to be youtuber. Espera, que cerramos la puerta, que si no... Como nos entra un Godofredo ya... No nos va a entrar un Godofredo, pero por si acaso... Espera, que apago el ordenador. Clic. Ya está apagado. Mmm... Que gustito estarán bien conmigo. Se ha quedado así... En el oscuro, pero sigue... Sigue amosito, ¿vale? Ya, lo mío es... Lo apagas y sigue, ¿eh? O sea, o la apagas del todo. ¡Uy! Buenos días, perritos. Sí, ahora tienes que comer. Muy bien. Gracias por malgastar. Muy loros, tenemos ahí el Kirby. Por cierto, que no sepa quién es ese Kirby. Es el Kirby del Dream Land 2, ¿vale? Pero con color, ¿vale? Que estuve yo buscando todo el día fuera de cámara. ¡Uh! Estuve todo el día... Espera, que cojo mi espada, que está en mi coche. ¡Uy! Este es mejor. Estuve todo el día buscando fuera de cámara... Bien, 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 bien. ...los tintes... Y no los encontré, sino que encontré un... O sea, los encontré... Vale, esa raya... Estas rayas que tenemos son para los perros porque... Como él tiene muchos, los tienes que parar porque si no se teletransportan. Bueno, y sí, sí, sí. Hay que bajar. Vale, chicos, hemos conseguido hierro suficiente para hacer dos yunques. Sí, sí, sí. Nos ha costado la madre. Hemos tenido que ir como a tres o cuatro minas para conseguir. A ver, no tengo... No tengo ni espadas de hierro ni nada porque es que a él se le han roto, ¿vale, chicos? No tengo, pero tengo unas hachas de piedra y sí un pico de piedra, así que te vas a la mina o coges un poquito de hierro. No sé. Sí, lo somos más gastados en el yunque, somos un poco tontos. Esta hacha está... Esta hacha está más gastada, la mierda. Igual, déjala. Vamos a ver qué era eso que hay ahí. Eh, yo lo he visto un poco, pero bueno. ¿Son carabazas? ¡Uy! Perfecto para el episodio de Halloween. Es verdad. Que por cierto lo vamos a hacer... Bueno, es carbón, es carbón. Que vosotros sabéis que nosotros encontramos mucho carbón. Sí, lo vemos muchísimo en la mía, chaval. ¡Uy! Perfecto. Me he cogido... Oye, me he cogido... Vale, chicos. Me lo puse sin querer, ¿vale? Chicos, vamos a hacer un especial. Halloween colocando todas estas calabazas por ahí. Por dentro de la casa. Vamos a decorar con muchas cosas. ¡Uy, carbón, me he cogiendo! Sí, sí, sí. O sea, hay cosas que no nos enteramos, ¿vale? No preguntéis. Pero la cosa es... Que si llegamos al reto de 7 likes... Bueno, simplemente vamos a hacer el especial Halloween. Pero lo vamos a hacer... O sea, vamos a hacer un episodio poniendo todo lo de Halloween. Sí, por cierto. Celebrando con comidas como... Como pastel de calabaza. ¡Oh, qué guay, qué guay! Como pastel de calabaza. ¿Qué vas a hacer? Yo soy un espectro cocinero de eso. Ya. Vamos a hacer pastel de calabaza. Y luego vamos a quitar la decoración en otro vídeo. Posiblemente sea en el último, así que todavía tenéis esperados. Tú cogerás calabazas. Será el día de Halloween un día antes o... Voy a ver si por aquí sigue habiendo un poco de... De carbón. Porque por aquí arriba suele haber cosas, ¿eh? Como carbón, hierro... ¡Uuuh! Ya. Yo he cogido... Mira, mira. Hemos... Hemos encontrado... Diecisiete calabazas. No, no está mal, ¿no? ¿Y eso? ¿El qué? Eso es una llama. No, esa torre. ¿Y usas? Ah, a veces espagonean. Chicos, a que la visteis el otro día conmigo. Que yo la vi. ¡Ah, no! ¿Qué ha sido? Que se ha quedado flotando. ¿Cuál? Eh... A ver, chicos, un momento. No, tío, tío. Ya. No, no, no. Vamos. Que eso es normal. Que suele pasar. No te preocupes. Ya, pero tú ya sabes... ¡Uuh, carbón! Que los chicos saben que puede pasar. Que da igual. Que ellos seguro no han jugado más que antes. Vamos. ¿Qué pasa que he dicho? Esa es por... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy matando aquí vacas, ¿vale, chicos? Porque es que necesito comida. ¡Comida! Pues yo te he dicho... Oye, que te dejo un poco horas. Elena. Pero tú... Tío, que estoy cocinando comida. Bueno, ya se ha cocinado. Mejor le llamo, tío, porque es que si no me dio entre trique, entre trius, y todos sus nombres que he tenido. He tenido un montón. Una vez le llamé, una vez, en un vídeo que no es el de triun, le llamé, te digo cómo le llamé, le llamé sin querer, le llamé Pancho. Que iba a ser su verdadero nombre, que iba a ser Pancho el perro, pero al final no se lo puso, porque qué... Prefería trius... Claro, porque es que si buscabas Pancho el perro. Vale, bueno, tenemos que ir despidiendo. Este va a ser muy corto, pero por qué... Bueno, pues... Bueno, no, vamos a estar un ratito más. No, 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 vamos a la colgar, ya, tío. Un ratito más. Ah, sí, por cierto, no os habéis dado cuenta, pero es que tenemos a los caballos aquí metidos, ¿vale? Que los hemos metido... Y la... Y al final él cogió la armadura, ¿vale? Que... Porque necesitamos una armadura para mi caballo. Aquí está Vicente y aquí está Epona. Qué guapa es Epona. Vale, lo de Vicente sí que me he copiado de Vegetta, pero lo siento. No te copies, que luego nos ponen copyright. Tío, es solo un hombre. Ya, no has llegado a la nieve. Yo qué sé. Bueno, ¿colgamos el vídeo o qué? ¿Colgamos? Bueno, nos faltan dos minutitos, podemos aguantar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos minutitos. ¿Cuánto llevamos el vídeo? 3.39. Bueno, chicos, ahora sí que sí que tenemos que despedir porque es que tenemos que comer ya sola. Bueno, tenemos que cenar. No sé cómo me he subido aquí, pero me he subido. Tío, sal ya. Vale. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Eh, what, 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 what. ¿Qué pasa? Yo no sé ni a dónde he ido. Bueno, vamos a despedir dentro de casa. ¿Dentro? ¿Qué hace un cerdo afuera? Yo qué sé. Quiero comida, quiero comida rica. Yo qué sé, pero quería comida. Ah, por cierto, chicos, teníamos ahí cuatro pollos. Tenemos huertos. Teníamos ahí cuatro pollos, pero es que uno se lo... Ah, no, teníamos cinco, ¿no? Sí, se nos ha salido este. Se nos ha escapa uno. Nada. ¿Qué? ¿Por qué le matas? Porque se había salido. Porque no se mata. Bueno. Vieras bajo a todos tus perros. Cada uno en nuestra habitación despedimos... No, tengo dos aquí arriba, pero bueno. Bueno, despedimos como hemos empezado. Cierran puertas. Es que no tengo el mano libre, espera. Me he echado aquí todas estas cosas. Bueno, chicos... Yo tengo dos perros, pero aunque están sentados, así. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. A ver, nosotros no nos podemos sentar, entonces yo me pongo así. Yo sí puedo sentarme, mira. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho. Espera. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si es así, darle like y suscribiros. Y darle a la campanita. Click, click, click. Chicos, me he escondido hoy. Soy Ambrosio. Eh. Bueno, ya despedimos. Adiós. Hasta luego.